Esta historia me conmovió por la lealtad del afecto que puede despertar en una persona, alguien que le abre las puertas de su casa, que lo cobija, que le apoya. Fíjate, Ricardo Soto Ramírez tenía 31 años, llevaba 6 años trabajando para una familia de comerciantes, tenían una tienda de materias primas en Ixtapalapa y la familia Cortés le abrió las puertas y le dijo, bueno, si no tienes a dónde vivir, quédate aquí, aquí vives, aquí trabajas, nos ayudas. Y Ricardo reconoció el apoyo que le había dado esa familia. El día, un día de la semana pasada, el pasado martes, los señores, el señor Cortés y su esposa, llegaron de hacer las compras tanto para la tienda como para la casa. Se estacionaron enfrente del negocio, empezaron a bajar lo que tenían de una camioneta y de repente llegan tres hombres armados, los encallonan, le piden las llaves de la camioneta y le piden que se suban la parte de atrás. Él de inmediato se da cuenta que lo que quieren es levantarlo para sacarle más dinero y eso, pero la esposa reacciona y empieza a golpear con toda la fuerza posible el portón de la casa. Salen los empleados con palas, escobas y todo lo que pudieron pescar a mano para defenderlos y hacen huir a los malhechores, pero resulta que Ricardo no se conforma con eso, pretende detenerlos, los trata de alcanzar, voltea a uno de los delincuentes y le da tres balazos. Y Ricardo fallece en el lugar de los hechos, la familia desde luego reconoce que Ricardo lo hizo por protegerlos, por ayudarlos, pero se tarda tanto la ambulancia que cuando llega ya había fallecido Ricardo y un médico al que le hablaron de ahí, de la cuadra, que fuera a auxiliarlo, dijo que no podían hacer nada, que lo único evitar que se durmiera. Pero ya fue demasiado tarde cuando llegó la ambulancia y Ricardo estaba ahí dando su vida por sus patrones, por quienes seis años antes le habrían abierto las puertas de su casa y le habrían dado la oportunidad de trabajar y hacerlo dignamente. Yo lo vería al revés. Yo no diría que a Ricardo le abrieron las puertas de su hogar, yo diría que Ricardo llegó para seis años después a salvarlos. Tenía que llegar a la casa exclusivamente para salvarlos. Y fíjate, no es fácil que tú abras las puertas de tu hogar. A lo mejor contratas a alguien para un trabajo y con sus desconfianzas, pero él llegó para salvarlos seis años después. La gratitud y ese instinto que algunos hombres tienen, algunos seres humanos tienen de heroicidad, lo lleva a reaccionar tratando de defender en una muestra casi de sangre de gratitud para aquellos que le tendrían la mano. Una conducta poco común hoy día, esa palabrita tan sencilla y que encierra tantos valores y el tamaño del hombre que es gratitud. Ya no es fácil, todo el mundo busca una ganancia secundaria invariablemente. Y de los dos lados, fíjate, atender la mano a una persona que lo necesita y por otro lado el acto de este hombre en gratitud a eso. Una triste y bella historia. Pero pues bueno, los héroes mueren jóvenes. Mejor quedar como gallina, como cobarde y que el agua corra porque estas son las consecuencias. Cuando un hombre, un delincuente se siente frustrado, la reacción es inmediatamente de violencia. Me voy, no me llevo nada, pero me llevo uno por delante. Es eso. Y si iban intoxicados, peor. Ya no había nada que hacer que se hubieran ido y ya. Santa Paz, pero no. Hace unos días hablábamos del servicio médico que se brinda en farmacias. Yo nunca me imaginé que fuera tan alto el número de personas que acuden a este tipo de atención médica que es paralelo a determinadas farmacias, más de 9 millones de consultas mensuales son las que proporcionan estos médicos que están contratados por la farmacia para que fácilmente llegue una persona, expidan su receta. Y bueno, la ventaja es que va a comprar los medicamentos en la farmacia que está ahí. O a veces les recetan un medicamento de los que distribuye de manera exclusiva la farmacia. Un amigo mío, cardiólogo, ya retirado, dijo, voy a volver a trabajar, voy a ver si pongo un consultorio. Pero le dijo un amigo, ve a uno de los consultorios, esos adjuntos a farmacias. Y pregunta, y llegó y dijo, sí, tiene un trabajo desde luego. Y dijo, ¿qué calificaciones tiene usted? ¿Sacó? Soy cardiólogo, soy gesto nefrólogo. Oiga, usted está sobrecalificado. Dice, pero, ¿de veras quiere trabajar aquí? Pues, por supuesto. Pues, entró a trabajar ahí en una pequeña clínica que hay en Tajín. Y está muy bien, muy a gusto, no gana demasiado, pero atiende a las personas directamente. O sea, sí es muy, le sirve mucho a los médicos. Y todos esos miles de consultas que se hacen, pues, se hacen rápido. No se tienen que hacer colas de horas en el servicio médico oficial, en los seguros. El riesgo es que haya una instancia que compruebe la documentación de los médicos. Sí, desde luego debe estar como cualquier médico que pone un consultorio en cualquier lado. Debe tener un espacio donde esté exhibiendo su... Y lo exhiben, lo exhiben. Claro, no lo reconoce porque son fotografías de la edad media, pero les va bien, fíjate. Y, pues, sí, sí ayudan. Y todo empezó con similares, ¿verdad? Antes de eso, porque yo iba mucho desde prácticamente que era joven, desde que estudiaba, a las clínicas prensa. Ah, bueno, a la clínica prensa. Desde que eras joven, desde que eras niño. Así es. Ahí íbamos cuando... Digamos, los domingos así tormentosos, ahí te atendían en la mañana. Oye, ¿y de veras eran subsidiadas por el periódico? Bueno, establece una fundación, el creador de impacto, Regino Hernández Yergo, una fundación con un dinero. Y eso ha financiado una clínica hospital muy grande que está en Guerrero, que hace estudios, se mantiene al día. Y varias clínicas que atienden con médicos perfectamente legítimos. Es un poco más caro que las que ahora han surgido. Pero para mí que tienen una capacidad y una experiencia enorme. Pero yo recuerdo que en las clínicas prensa, además, había todas las especialidades. Sí, además, odontología. Odontología a las 24 horas del día. Se podía llegar a las 3 de la mañana y te atendían de un dolor de muelas, una extracción. En aquella época, no sé si ya existía la endodoncia, pero a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, llegabas y te atendían. Y a un costo muy bajo. Y había cardiólogo y había servicio de rayos X. No sé ahora... Bueno, ni siquiera sabía si la de Guerrero sigue funcionando. Sí, sí, sigue. Y ahí te mandan a estudios. Estaba la de Portales, la de La Villa. Sí. La de Revolución. Esa ya no la he visto, sí está todavía. Estaba ahí junto al hotel, lo que era el Hotel Flamingos. Pues era muy buen servicio. Y ahora, en la consulta normal del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Issste, pues sí se debe reflejar 9 millones de consultas en estas farmacias con su consultorio. Es un número que le está aliviando el compromiso, tanto al seguro como al Issste.